Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Llegó el viernes y antes de que inicie su fin de semana, le invito para que lo haga de la mejor manera informado, aquí con nosotros, aquí con las noticias más relevantes a nivel local, que le presentaré en C7 Noticias de Verdad. Soy Carlos Lóebanos y a partir de este momento comenzamos con la información. Una fumarola de 7 kilómetros de altura, la más grande en lo que va del año, emitió esta madrugada el volcán El Colima. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que junto con esta actividad descendió material incandescente hacia las laderas del Coloso, por lo que la dependencia recomendó a los pobladores de las zonas aledañas no realizar actividades a 5 kilómetros a la redonda del cráter. Y precisamente para conocer cómo se encuentra en estos momentos la situación del Coloso, nos comunicamos con Luis Alberto Fuentes, reportero, quien ya está en aquella zona del volcán El Colima. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te escuchamos adelante con tu reporte. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches, amigos del auditorio. Bueno, pues sigue la actividad del volcán de fuego de Colima, porque hace unos instantes emitió una exhalación de al menos 4 kilómetros. Es lo que estiman las autoridades. Hay todavía, pues, atención por parte de Protección Civil de Jalisco, Protección Civil de Colima, sobre este espacio, debido a la actividad, a la intensa actividad que ha estado, pues, presentando el volcán de fuego. Cabe resaltar que se ha creado por ahí una zona alrededor del cráter. Estamos hablando entre 2,5 y 5 kilómetros, en el cual se le pide a la población que estén, pues, atentos, que no se acerquen debido a la actividad de este volcán a 5 kilómetros a la redonda mínimo. Así es que también mucho menos conducirse por las barrancas aledañas a este volcán. Situación que tuvimos oportunidad de platicar también esta tarde con José Alfredo Hernández Rodríguez, es el excomandante de la Unidad Central de Protección Civil y Bomberos Jalisco, destacamentado en Ciudad Guzmán. Hay movilización por parte de esta dependencia de su personal para estar informando a la población sobre la actividad del volcán. Vamos a ver y a escuchar a José Alfredo lo que nos comentaba acerca de esta actividad que se ha visto en el volcán Colima. Hay un cambio de comportamiento en los eventos que ha venido presentando este volcán. Si bien nos acordamos, en meses anteriores estuvo teniendo alguna serie de explosiones, pequeñas explosiones, donde iban a acompañar gasificaciones de ceniza. Y de acuerdo a la dirección de viento, no sé si recuerden, también estaban proyectándose a los municipios de Zapotiltí, a Tuxpan, a Ciudad Guzmán, a Tamazula y a algunos otros municipios, dependiendo de la dirección y de esas combinaciones que teníamos. Ahorita no, recordemos que en los últimos sobrevuelos, pues que se realizaron por parte de la Unidad Estatal y gente de investigación, vimos que ya el domo ya se había destapado, o sea, ya teníamos un cráter en ese momento. Ahorita tenemos ya un domo y es un domo que ya está derramando, sobre todo por el lado suroeste, por el lado sur, por el lado sur-sureste. Y sí, es lo que comenta José Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de Protección Civil y Bomberos Jalisco, a quien tuvimos oportunidad de platicar, de entrevistar con él en la población de San Marcos, en el municipio de Tonila, muy cerca, desde donde se emprendió un sobrevuelo para ver las condiciones del domo, del cráter del volcán de Colima. Sin embargo, la nubosidad presente en esta zona, pues impidió una buena visión por parte de personal de Protección Civil del Estado, encabezado por el mayor general López Rivas, pero también por personal, por científicos, investigadores de Colima que estuvieron presentes también en este sobrevuelo. José Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de Protección Civil, nos mencionó que, pues aunque es mucha la actividad del volcán, hay tranquilidad entre la población y vamos a escuchar esa entrevista. Y bueno, de momento está todo controlado, ahorita los eventos que ha habido, los eventos que ha habido no ha sido necesario hacer movimiento de personas, ni evacuaciones. Y aún así, pues ahí está preparado tanto Protección Civil de Jalisco como Protección Civil de Colima, se están revisando pues todas estas rutas de evacuación, se está preparando albergues o al menos se tiene ya establecido, no se ha movilizado a la gente, a los pobladores hasta el momento, además de que pues se están revisando estas alarmas, las 27 alarmas que se encuentran establecidas en diferentes puntos cerca de la zona que llegan hasta Ciudad Guzmán para pues alertar a la población en caso de que sea necesario. La última vez que se activaron estas alarmas, Carlos, amigos del auditorio, fue hace dos años. En este lugar, en San Marcos, también tuvimos oportunidad de platicar con Raúl Reyes, él es director de la red sismológica de Colima, y nos hablaba pues que hoy precisamente ha sido el día en que mayor actividad ha presentado el volcán de Colima en los últimos años. Vamos a escuchar esta entrevista. Estamos con toda la atención posible, hoy es el día más activo que hemos tenido en los últimos 10 años, pero en los últimos 15 andamos apenas al 40, 50 por ciento del nivel más grande que hemos encontrado. Entonces, resumiendo, tenemos en este momento un proceso efusivo que está provocando derrumbes por todos los sectores desde el oeste hasta el sur y muy pequeños, acionotes, estos no son perceptibles por la población, pero fuera de eso no tenemos implicaciones mayores de riesgo. Eso es lo que afirma este especialista, el director de la red sismológica de Colima, Gabriel Reyes, luego de realizar este sobrevuelo, no hay riesgo para la población, aunque también cabe resaltar que hace unos instantes pues emitió una exhalación de al menos cuatro kilómetros. No habíamos hablado de caída de ceniza en algunos municipios jaliscienses, sin embargo, en Villa de Álvarez, en Colima, se registró una caída ligera de ceniza, así es que hay que estar atentos pues a todas esas indicaciones que hace protección civil tanto Colima como Jalisco para protegerse de esta ceniza, Carlos. Muy bien, Luis Alberto, fíjate que vemos en estos momentos las imágenes precisas, bueno, del volcán, donde gracias a las imágenes que nos tomó nuestro compañero Israel Carvajal se captaron estas imágenes. Tú que estuviste en la zona, Luis Alberto, ¿cuál es el ambiente? Ya escuchábamos la postura de la autoridad, pero de la gente, ¿qué dicen los habitantes, los pobladores de las zonas aledañas al volcán Colima? Increíblemente tranquilidad, las personas están acostumbradas a convivir con el coloso, ellos realizan su vida normal, nosotros quienes pues vamos eventualmente a estas zonas quedamos asombrados por este fenómeno de la naturaleza y vaya, como bien lo mostraban las imágenes de nuestro compañero Israel Carvajal, pues es impresionante lo que se vive en estos momentos en el volcán, pero los vecinos ya es algo cotidiano, sí hay un incremento de la actividad, sin embargo, las poblaciones cercanas siguen haciendo su vida normal. Muy bien, mucha actividad entonces, y estar pendientes sobre lo que se suscita en las próximas horas en el volcán Colima. Al menos 72 horas más, Carlos. Perfecto, estaremos pendientes. Gracias, muy completo tu reporte, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahí lo tienen, el reporte completo sobre lo que está sucediendo en estos momentos allá en el volcán Colima. Cambiamos un poco de información y es que, mire, le doy a conocer que a partir de este sábado, la circulación en la Avenida Alcalde de Juárez a Hidalgo permanecerá cerrada por un periodo de cuatro meses y es que habrá cambios en las rutas del transporte público, así que pongan mucha atención porque a continuación se las voy a presentar en la siguiente nota. La construcción de la estación catedral de la línea 3 del tren ligero obligará a desviar las 12 rutas del transporte público que circulaban comúnmente por Avenida Alcalde. El tramo que se cerrará durante los próximos cinco meses es de Hidalgo a Avenida Juárez y los cambios son los siguientes. La ruta 52, 52A, 52B, 54 y 110 circularán de norte a sur por Mariano Bárcena 8 de julio, López-Cotilla y 16 de septiembre, mientras que de sur a norte irán por 16 de septiembre López-Cotilla, Corona y Liceo. La ruta 52D viajará de norte a sur por Mariano Bárcena y 8 de julio dará vuelta en Priscilano Sánchez para retornar al sentido sur-norte por 16 de septiembre López-Cotilla, Corona y Liceo. Para estos camiones que pasen por detrás de la catedral, la Secretaría de Infraestructura y Oro Pública habilitó la calle Liceo y degollado retirando 15 volardos de la zona 30 en total, recordó el comisario de Vialidad, Francisco Poe Morales. Los camiones vienen por revolución, llegan a 16 de septiembre, dan vuelta a la derecha, llegan a López-Cotilla, dan vuelta a la derecha y agarran Corona. Al llegar aquí a Corona y Hidalgo, ustedes ven, ya quitamos los volardos para hacer una línea segura y directa. Y se van a ir por todo Liceo hasta Jesús García, que es su ruta habitual, que estábamos ahorita. Regresando al tema de los nuevos derroteros, las rutas 231 y 275B viajarán por las mismas calles de Mariano Bárcena, López-Cotilla y 16 de septiembre hasta tomar Revolución. Y en sentido inverso, circularán por Revolución, luego 16 de septiembre, López-Cotilla y Corona, que más adelante se convierte en Liceo. Para las rutas 275, 275A, 706 y 163, las calles a usar son Donato Guerra, López-Cotilla o Priscilano Sánchez, 16 de septiembre y Revolución, así como de regreso Revolución, 16 de septiembre, Madero y Enrique González Martínez. Para más información, se habilitó el dominio de Internet www.l3gdl.com Con imágenes de Charlie Muziño, Edward Delisteo, Chávez y 7 Noticias. Esperemos que se haya notado los puntos por los que va a circular la ruta si se toma el transporte público. Y también tome nota porque el fin de semana habrá varios cierres viales debido a diversas carreras, también manifestaciones e incluso un rally. Durante este fin de semana, la Secretaría de Movilidad a través de la Policía Vial tiene previsto algunos cortes a la circulación vehicular tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como al interior del estado debido a diferentes actividades deportivas que incluyen un rally automovilístico. El sábado 11 de julio, debido al primer rally Sierra Chapala, que iniciará a las 9 horas y para el que se espera una afluencia de 300 a 600 personas, habrá una ruta a seguir. Esta estará dividida en tres tramos, de Atoyac a la delegación de Techague, de este último punto a la Comunidad de Unión de Guadalupe y posteriormente hasta San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías. Para terminar, los vehículos se trasladarán por la autopista al malecón de Chapala para la premiación y una exhibición por parte de los competidores. También el sábado se realizará la caminata por Mi Salud Inscroc, la cual iniciará a las 9 horas desde el cruce de las calles Federico Medrano y Analco hasta la Avenida Revolución y de ahí hasta Constancia, por la que bajarán hasta el Centro Médico Nacional de Occidente, donde concluirá. A las 4 de la tarde se llevará a cabo la manifestación en pro del Cerro de la Reina, en la explanada del Cerro de la Reina, ubicado en la colonia La Guadalupana del municipio de Tonalá. Los manifestantes bajarán por la calle Sigualpili hasta tomar la Avenida Tonaltecas, para luego seguir por Zaragoza hasta Madero, para llegar a la presidencia municipal de la cuna alfarera. El domingo 12 de julio tendrá lugar la treceava carrera Atenas Tucson 2015, que iniciará en punto de las 8 horas. Los competidores saldrán del cruce de las avenidas Circunvalación y Normalistas en la colonia Colinas de la Normal, en dirección a la calle Paseo de los Filósofos. Retornarán en U y continuarán hasta la Avenida Fidel Velásquez, para nuevamente dar vuelta en U hasta llegar a la meta. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Miren, paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara y policías municipales trabajarán en conjunto para evitar actos vandálicos mientras atienden sus servicios. Luego del reciente robo de una ambulancia de la Cruz Verde de Guadalajara, que minutos después fue recuperada en la colonia La Guadalupana, la Dirección de Servicios Médicos Municipales solicitará apoyo a la Policía Tapatía para que los acompañe en cada que brinden un servicio. El titular del área, Víctor Castañeda Salazar, señaló que en la Perla Tapatía hay por lo menos tres zonas que le preocupan por lo que siempre requerirán de apoyo policial. Están las casas que están en la zona oriente, norte y sur. Obviamente también le pedimos mucha precaución y tomar alguna situación que nos hagan saber y estamos en conexión con la policía, con el jefe de la policía, para brindarles algún soporte en caso de que fuera necesario, porque están solos en las unidades. Agregó que el monto del robo no superó los 5 mil pesos. Más o menos de material de curación, que serán 3 o 4 mil pesos, más o menos, porque afortunadamente, le repito, el equipamiento que es lo más caro, son entre 300 y 350 mil pesos que tiene una ambulancia de equipamiento, ese se lo dejaron tener en la calle. Un alto más que nadie, creo que de alguna vagancia, de algunos muchachos. En otro tema, Castañeda Salazar indicó que en los próximos días llegarán al área de servicios médicos municipales 35 millones de pesos para la adquisición de nuevas ambulancias. Serían entre 6 y 7 ambulancias que es lo que faltaría para que estuvieran todos dentro de la norma oficial mexicana de tener menos de 5 años, que tenemos ahorita 7 en esas condiciones y con eso no se complementaría. Con imágenes de Ariadna Quesada, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y luego de dos horas de búsqueda, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco encontraron sin vida durante la noche del jueves el cuerpo de un menor de 14 años de edad en la presa La Piedrera. Esto en el municipio del Salto. De acuerdo con varios testigos, Héctor Alberto Retes, se encontraba realizando actividades recreativas en compañía de amigos cuando de un momento a otro desapareció. El cuerpo, que fue encontrado a 15 metros de la orilla y 4 metros de profundidad, fue entregado al personal del servicio médico frense en espera de ser reclamado por sus familiares. Y del 13 al 31 de julio, la Junta Municipal de Reclutamiento Militar en San Pedro, Tlaquepaque, llevará a cabo la expedición de cartillas de identidad militar en la Delegación de las Juntas y en la Colonia La Cuyucuata. Los jóvenes interesados de la clase 1997 deberán acudir a estas delegaciones en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, con los siguientes requisitos. Acte de nacimiento, comprobante de estudios en original y copia, comprobante de domicilio y cuatro fotografías blanco y negro, tamaño credencial, con playera blanca, sin bigote, sin barba y patillas recortadas, además de un corte de cabello formal y sin tintes. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante crece el conflicto entre los taxis convencionales y Uber. Ahora los conductores de los vehículos azules y amarillos se manifestaron afuera del Congreso. No le cambien. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara días mayormente nublados. La temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 16. En Puerto Vallarta se esperan también días nubosos, con temperaturas entre los 34 y los 26 grados centígrados. Para Chapala se prevén días mayormente nublados y la temperatura oscilará entre los 29 y los 15 grados. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Acceso a información sin tanta burocracia es una de las premisas de la nueva ley de transparencia. Hoy se realizó el segundo foro Jalisco Transparente organizado por el ITEI y el Congreso de Jalisco para avanzar en la armonización de esta nueva norma. Con las adecuaciones a la Ley Local de Transparencia, Jalisco tendrá más de 600 sujetos obligados a transparentar sus actos, destacó la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, ITEI, Cintia Cantero Pacheco. Esto durante el segundo foro Un Jalisco Transparente, trabajo de todos los días organizado por el ITEI y el Congreso de Jalisco. Este foro tuvo la finalidad de avanzar en la armonización de la Ley General de Transparencia. Con la nueva norma, será mínima la información reservada y mucha más la información pública. Al foro, celebrado en el Club de Industriales, acudió uno de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, Oscar Guerra Ford, la senadora Laura Rojas Hernández, el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, Agustín Ramírez Ramírez, entre otros personajes. Resaltaron que Jalisco es pionero en materia de transparencia, pues tuvo la primer ley de la materia en 2002. Entre las innovaciones de la nueva ley de transparencia, todos los sujetos obligados tendrán que documentar sus actos de autoridad, además de que se publicarán datos abiertos y accesibles y también útiles para todo ciudadano y eliminarán tanto trámite burocrático. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Y el Congreso de Jalisco es referencia nacional en estudios parlamentarios. El Congreso de Jalisco es pionero a nivel nacional en formación de expertos parlamentarios, confirmó la diputada Celia Fausto al reconocer las actividades de la Academia de Derecho Parlamentario. Somos el único Congreso local que cuenta con este tipo de apoyos, de oferta educativa, formativa para nuestros trabajadores parlamentarios aquí en el Congreso del Estado. Eso obviamente nos alienta sobremanera. Hay proyectos para inclusive fortalecer esto. No es cosa menor. Se trata de un posgrado reconocido por la Casa de Estudios de Jalisco, que es la Benemérita Universidad de Guadalajara y uno de los tres poderes de Jalisco. La Academia de Derecho Parlamentario se conformó en la actual legislatura del Congreso local. Cuenta con posgrados de maestría y diplomados en estudios constitucionales y jurídicos. Como parte de sus actividades, la Academia realizará el próximo 25 de septiembre el segundo Encuentro Estatal de Ciencias Jurídicas, al que se espera la asistencia de al menos 250 participantes y 25 científicos especializados. Fortaleció la confianza y la certeza y la seguridad de una dinámica de concurso científico muy importante desde los primeros niveles en la formación científica, como es los sistemas y subsistemas de educación media superior del Estado de Jalisco. Con imágenes de Charlie Muziño, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Y como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa, taxistas tradicionales se manifestaron contra Uber, bloquearon la calle Hidalgo y tomaron el Congreso. Los diputados atendieron sus exigencias. ¿Qué les prometieron? Aquí la crónica. Taxistas amarillos bloquearon la avenida Hidalgo y se manifestaron frente al Congreso del Estado en contra del servicio de Uber, el cual los quejosos consideran como ilegal y desleal. Diputados de la Comisión de Vialidad recibieron a una comitiva de manifestantes para atender sus exigencias y les prometieron que la policía vial endurecerá los operativos contra los taxistas de Uber. Esto en caso de prosperar, un exhorto que el Congreso presentará ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Movilidad. Así lo detalló el diputado local, Martín López Zedillo, quien preside la Comisión de Vialidad del Poder Legislativo. Ahí es donde nosotros, como legislativo, nos comprometimos particularmente a su servidor a presentar un exhorto, primero en lo personal y después ante el Pleno del Congreso, a la autoridad de movilidad para que ejecute la ley, haga cumplir la ley y sancione y retire de la circulación a todos los vehículos que circulen o presten el servicio de transporte público de taxi sin contar con la autorización para ir. A eso me comprometí. Aclaró que Uber podría entrar en la figura de radiotaxis considerada en la ley de movilidad. Sin embargo, prometió que en tres meses quedará regularizada la situación y también invitó a los taxistas amarillos a que mejoren su servicio y generen aplicaciones de Internet. Se quejaron también de que tienen 80% de pérdidas en sus ingresos y piden que en el Código Penal se tipifique lo que, según ellos, es competencia desleal. Ellos dicen que en algunos estados de la República ya se tipifica como delito el prestar el servicio público de transporte sin autorización para ello. Entonces, lo que hay que revisar, y yo fui muy claro cuando les dije que lo iba a revisar, y que si de lo que estaban planteando se desprendían conductas para hacer una iniciativa que pudiera tipificarse como delito, lo íbamos a hacer. La manifestación no estuvo exenta de jaloneos. Incluso las discusiones subieron de tono entre los mismos taxistas, quienes discrepaban de la forma en que debían manifestarse, pues había algunos quejosos que pedían radicalizar la protesta. Pero eso no ocurrió. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al volver, Jalisco se declara listo para recibir a los vacacionistas para que disfruten los destinos turísticos de la entidad como Puerto Vallarta. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Hoy viernes, el mercado cambiario se roba el dólar en ventanilla a 15 pesos con 42 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 16 pesos con 0.02 centavos. El euro se evalúa en 17 pesos con 22 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 85 centavos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya es fin de semana y habrá mucha actividad cultural en nuestra ciudad. Vayamos a conocerla en la Breves de la Cultura. La Coordinación de Música de la Universidad de Guadalajara festeja 20 años en producir conciertos del género clásico o formal en el Paraninfo Enrique Díaz de León con el programa Música en el Paraninfo. Para la celebración se realizará el concierto Paisajes de Voz con la participación de ocho cantantes. Santiago Cumplido, además de ser una de estas voces, es el encargado de la dirección de los intérpretes. Cumplido comentó. Decidí poner un género de música muy atrevido que rara vez uno escucha en México, que es el ensamble vocal. El ensamble vocal, a diferencia del coro, es un ensamble de solistas y tiende a estar enfocado a la música antigua. Por su parte, la Coordinadora de Música de Cultura UDG, Ana Teresa Ramírez, comentó. Este proyecto ya tiene, podemos decir, un público continuo, es un público que asiste, que sabe que mes con mes va a venir a encontrar a ver algo de calidad, porque sí hay un nivel de calidad. El concierto se realizará el jueves 16 de julio a las 20.30 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, ubicado en Avenida Juárez, 975. Con una asistencia de más de mil personas en el Foro de Arte y Cultura y otros más que siguieron la función vía internet, se realizó la gala de verano de la Escuela Municipal de Ballet de Tlajomulco de Zúñiga. Una de las productoras, Alejandra Díaz, puntualizó que desde su creación en 2013 es la tercera gala que ofrecen. Esta es la tercera gala que presentan. Hemos hecho una gala al finalizar, digamos, cada semestre. Esta es la primera vez que lo hacen en un teatro en forma. Se hizo como a manera de fin de cursos. De hecho, con la función se les va a evaluar su nivel en el que van a continuar en el siguiente ciclo. Participaron 170 bailarines, algunos del Centro Relevé del maestro Héctor Hernández, director artístico de la Escuela Municipal de Ballet, quienes ofrecieron fragmentos de las obras Don Quijote y La Valladera. Los niños y jóvenes son procedentes de las dos sedes con las que cuenta esta escuela, una en la cabecera municipal y otra más en el fraccionamiento chulavista. Vincular a la comunidad artística de Jalisco con las autoridades culturales del Estado es el principal objetivo de las mesas de diálogo con artistas plásticos organizadas por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. La primera reunión se realizó en marzo y fue tal la respuesta que se decidió repetirla cada mes. Con un actor importante de este rubro como protagonista de la misma, explicó el consejero de Artes Plásticas, José Villaseñor. Pero desde el punto de vista gubernamental, para poder vertir sus conceptos y su manejo para que la comunidad cultural, sobre todo en el ámbito plástico, tuvieran conocimiento. Únicamente durante el mes de julio las reuniones serán semanales. Cada miércoles se tocará un tema de plástica distinto. Rubén Méndez, artista y jefe de museografía y curaduría del Museo Cabañas, quien reflexionó sobre el papel de la pintura en el panorama contemporáneo. Muchos de los artistas que trabajan pintura contemporánea se anclan en una especie de tradición pictórica, pero hablando en términos actuales de la problemática formal y conceptual de la pintura. Las mesas de los siguientes tres miércoles se realizarán en Arteforo, ubicado en Libertad, 19.39, frente al Consulado Estadounidense a las 19 horas. La exposición La Radiografía del Desuello, de Antonio Ramírez, se inaugura y se exhibe en las salas 3, 4 y 5 del Exconvento del Carmen. Con una trayectoria de más de 40 años, el artista expone 49 piezas con cuadros de mediano y gran formato en la técnica de óleo sobre tela y mixta, apoyados por la pluma del poeta Rafael Torres, que acompañarán a los visitantes en la exposición en cinco bloques de 160 palabras, para una lectura más fluida. Antonio Ramírez muestra una selección de su obra más aguda, pesada y crítica. Su discurso se desarrolla con alto contenido social. La Radiografía del Desuello está dedicada en memoria de Carlos Ashida y estará expuesta hasta el 13 de septiembre en el Exconvento del Carmen. El Museo de la Ciudad celebra la trayectoria del fotoperiodista Pedro Baltierra, con la exposición 40 más 60. Pedro Baltierra comentó cómo conoció esta profesión. Cuando conocí el laboratorio de fotografía de la presidencia, donde trabajé, allí trabajaba. Cuando yo entré a ese laboratorio, encandilado primero, ¿no?, venía de la luz del sol, 1972, yo dije que era lo que a mí realmente me gustaba. La curaduría de la exposición estuvo a cargo de José Hernández Clare, en la que se muestran las imágenes que Baltierra ha capturado en esta travesía profesional. De los temas, Baltierra nos compartió. Los temas que más me han seguido, que más me han marcado, pues es la guerra en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, toda esa región, Colombia, Haití, en África, en la República Árabe Saharau y Democrática. 40 más 60 se exhibe en el Museo de la Ciudad, con domicilio en la calle Independencia 684, Centro Histórico de Guadalajara. Y Feria Jalisco Turismo para Todos 2015, que se realiza en la Plaza Liberación, tiene como meta dar a conocer los diferentes destinos que ofrece el Estado. Vamos a más información, esta se la voy a presentar un poco más adelante, por lo tanto, le doy a conocer por lo pronto que la Secretaría de Turismo impulsará actividades en el Centro Histórico de Guadalajara para atraer más visitantes durante vacaciones de verano. El secretario de Turismo, Enrique Ramos, ha sostenido varias reuniones con el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, y con el director del Citeur, Rodolfo Guadalajara, con el objetivo de conocer los avances de la línea 3 del tren ligero, de modo de que puedan comunicar esa información a comerciantes establecidos de la zona centro, y así tomar acciones para reactivar el turismo. Enrique Ramos señaló que hasta el momento han entablado buena comunicación con los comerciantes y hoteleros. Es importante que las compartan, que sepamos de esta manera que si de momento están detenidas, hasta cuándo van a seguir y cuándo me van a liberar mi frente del establecimiento. Hay buena comunicación, yo tengo confianza en que habremos de salvar este periodo tan difícil para todos. Además señaló que preparan varios eventos en el centro de Guadalajara para atraer más gente y reactivar la zona. El gobierno del estado, el ayuntamiento de Guadalajara, pretendemos traer a la zona del centro histórico, toda la zona afectada, tratar de atraer todos los espectáculos, todos los eventos que estén en nuestras manos. En cuanto a las expectativas de ocupación hotelera para este periodo vacacional de verano, señaló que en tres semanas esperan alcanzar el 65 y 80 por ciento de ocupación, mientras que el fin de semana esperan superar el 90 por ciento. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Y justamente desde uno de los destinos turísticos de Jalisco, tenemos a Zulema Sandoval para platicar de cómo van las actividades allá en Puerto Vallarta, previo al periodo vacacional. Zulema, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues así es, como lo mencionas, ya se encuentra todo listo para recibir en este periodo vacacional de verano 2015 a todos los visitantes que decidan venir a Puerto Vallarta y las playas aledañas. Como lo mencionaban también en la información previa, pues ya las playas están listas. Ya la COPRISAL, la Comisión Estatal de Protección contra Ritmos Sanitarios, ya dio el visto bueno a las playas de este destino y los niveles son óptimos para el uso recreativo y para que los bañistas disfruten de las playas. Las playas que están certificadas son Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Mismaloya, Playas, Las Gemelas, Los Muertos, El Río Cuale, Camarones, Las Palmas y Oasis. Estos son los espacios que tienen bajas concentraciones de esterococos, no mayores a 13 por cada 100 mililitros de agua. Estos parámetros quiere decir que en un máximo de 200 de estas bacterias, por lo menos debe de encontrarse en 100 mililitros, lo cual pues para Puerto Vallarta representa un nivel muy, muy bajo. Como mencionábamos, están en 13 bacterias aproximadamente por cada 100 mililitros. Y por otra parte, lo mencionaban, pues espera una alta ocupación hotelera en los fines de semana. Se puede alcanzar incluso arriba del 90 por ciento. Esto, recordemos, estas mediciones se hacen conforme a las reservaciones que ya se tienen en la hotelería, pero también recordemos que para Puerto Vallarta el nivel de aceptación para el destino en los condominios y en las casas de renta particular, pues también incrementa el arribo en estos, sobre todo los fines de semana, lo cual es, pues auguran un excelente verano para Puerto Vallarta. Incluso se está mencionando que se pueden superar ya los niveles récord de 2008, que era el estándar que se estaba esperando para la hotelería en el destino. Muy bien, Zulema, muchas gracias por tu reporte y bueno, después, más adelante, nos comunicamos nuevamente contigo para que nos comentes qué tal se le están pasando los turistas en este periodo vacacional allá en Puerto Vallarta. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Hasta luego. Gracias. Cambiamos de tema porque el experimento Paseos por la Igualdad ha tenido buena aceptación de los jaliscienses. A diez días de que la organización civil Nupali habilitó un pabellón en Plaza de la Liberación en el centro de Guadalajara con la intención de generar conciencia en el tema de inclusión de las personas con discapacidad, la respuesta de la ciudadanía ha sido buena. El coordinador de Nupali, Gerardo Espíndola, detalló que entre las pruebas a superar en este experimento de Paseos por la Igualdad está el esquivar obstáculos que tradicionalmente hay en la calle, como botes de basura, tablas y canceles abiertos. Es buscar la sensibilización a la comunidad. O sea, más que buscar, por ejemplo, que se hagan más rampas o que se pongan más semáforos auditivos, la idea es que las personas se den cuenta de las pequeñas secciones que ellas realizan y que pueden afectar a otros. Entonces lo que buscamos es que si tú dejas tu reja abierta, te des cuenta que eso puede ser un impedimento para que una persona pase. Que si dejas el bote a basura a media calle, no solamente a las personas ciegas les pueden afectar, también a las personas de la tercera edad. Por su parte, la titular del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Gutiérrez, indicó que aún hay mucho por hacer y es que recientemente el organismo realizó un estudio de accesibilidad en edificios públicos y privados y encontraron varias deficiencias. Si están avanzando, entendemos que al final de cuentas vivir en una cultura incluyente no es algo que se hace en dos años, desafortunadamente, pero que sí existen como la intención. Algunas instituciones todavía siguen con la idea de que discapacidad es sinónimo de DIT. Los principales resultados de este estudio es que hacen falta modificaciones en la infraestructura de los edificios y que las personas que están en el área de atención al ciudadano tengan conocimiento sobre el sistema braille y lenguaje de señas. Con imágenes de José Luis García, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y decenas de maestros tomaron las instalaciones de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las oficinas fueron abandonadas por el personal, por lo que los maestros pudieron ingresar a la totalidad del edificio. Los docentes se mantienen en espera de una nueva acción. Hasta el momento no se reportan daños al edificio. Y para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, se ofrece a la población cursos gratuitos de computación, programación de páginas web, inglés, emprendurismo, pero también cursos de robótica para niños a partir de los 8 años de edad. Así lo informó el encargado del área de innovación y emprendimiento de Punto México Conectado, Juan Jesús González. Señaló que la convocatoria para la capacitación está abierta y los cursos son presenciales. Solo deben acudir a las instalaciones que se ubican en Avenida Mariano Otero, número 3285, o bien comunicarse al teléfono 1188-9926. La gente que cambia esa ideología, ese chip, en el acercarse a la era de la tecnología, muchas personas no tienen o cuentan con una computadora, el acceso a internet, y nosotros los acercamos, los incentivamos para que conozcan y tengan la oportunidad de poder trabajar con una computadora, de poder aprender inglés y poder hasta crear su propiedad de negocio. Los niños así mismo tengan el conocimiento previo para poder programar un robot. Y mire, debido al uso de auriculares, es más frecuente que los jóvenes presenten sordera. Escuchar música con audífonos es una actividad cotidiana. La música y los auriculares son buenos compañeros para los traslados en transporte público rumbo a la escuela o trabajo, pero esta práctica, aparentemente inofensiva, es el primer paso para desarrollar sordera si no se establecen límites en el volumen. Aún con los riesgos que representa, hay quienes reconocen abusar del volumen en los auriculares. Es el caso de Rogelio Cázares y Cristian Altamirano. Sí, yo lo uso todos los días, siguiendo el trabajo, regresando al trabajo a alto volumen. Nunca he tenido problemas con el oído o escuchando a personas. ¿Qué tan frecuente? Pues diario, todos los días. ¿A qué volumen? Un volumen medio, o si está buena la canción, un poquito más arriba. Según cifras del Hospital Civil de Guadalajara, cuatro de cada mil personas desarrollan a temprana edad problemas auditivos. El jefe del Departamento de Otorrinolaringología del Nosocomio, Héctor Macías Reyes, advirtió que la mayoría de los trastornos de audición están estrechamente ligados con la exposición a altos decibeles y estos trastornos se presentan principalmente en jóvenes. ¿Qué tanto afecta el ruido? Mucho. Nosotros hemos visto un incremento, sobre todo en jóvenes adolescentes, que empiezan a quejarse de trastornos del oído, que no escuchan algunas cosas o que tienen zumbido, tinitos, acúfeno, es lo mismo, en el oído. Y esto se debe a la exposición excesiva de ruido. Brandon García es muestra de esta problemática. Señala que ya ha presentado molestias auditivas por el uso de audífonos y exposición al ruido. Pues como soy músico en los ensayos, todo volumen, ya puedo decirle por una parte que ya estoy, en una parte sordo terminas con un zumbido, entonces ya esto no me molesta después de un rato, la verdad. El otorrinolaringólogo Héctor Macías Reyes señaló que los primeros síntomas de problemas auditivos son dificultad al escuchar, zumbidos o intolerancia al ruido. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Es tiempo de hacer una pausa, pero al regresar, a pesar de las inversiones millonarias que realizan los municipios metropolitanos para resolver el problema de bache, este continúa. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de verdad. Y la pandemia de baches asola la zona metropolitana de Guadalajara. Dinero, empleados y material no son suficientes para sanar las calles de la ciudad. En cuatro años, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajmulco gastaron en conjunto casi 235 millones de pesos en bacheo. Ok, esa es una aspirina, pero tienes que buscar la forma de que no sea una aspirina la que des. Para el responsable del Laboratorio de Ingeniería del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG, Carlos Larios Gallo, el bache llegó para quedarse en la capital jalisciense. Los motivos son la falta de estudio del problema, escaso conocimiento técnico de los responsables, asfalto que rebasó con creces su tiempo de duración y pavimentación sobre empedrado, lo que además impacta directamente al medio ambiente. Simplemente taparon ese empedrado, dejamos hasta de que los mantos freáticos y Guadalajara fuera fresca, ahora que Guadalajara es calurosa. Tapar un bache costó a los contribuyentes un promedio de 113 pesos con 19 centavos del 2011 al 2014. En cuatro años se repararon 2.700.000 baches en la zona conurbada. Baches nacen y renacen en calles y avenidas en las que se colocó alfombra asfáltica, lo que se puede atribuir a falta de supervisión de los trabajos, explicó el especialista de la UDG, Carlos Larios. Las compañías cuando construyen les dan un año de garantía y después del año si pasó algo, se acabó el problema, espérame. Tienen que dar un procedimiento donde todo lo que se esté haciendo nuevo tenga la calidad de 4 o 5 años en la pura carpeta asfáltica. El tiempo de vida del pavimento oscila entre los 5 y 10 años. La mayoría de las calles en la capital jalisciense tienen pavimento mayor a 20 años, a lo que hay que sumar que se rebasó el estándar de calidad de la época en las que fueron construidas y el aumento de los vehículos en circulación. Los esfuerzos de los ayuntamientos metropolitanos por hacer frente al bache, aunque costosos, no hacen mella en el enemigo del asfalto, admite el director de obras públicas de Tonalá, José Rigoberto Peña Rubio. No, tenemos un retraso tremendo, eso hay que aceptarlo. Muchas de nuestras colonias, está mal mencionarlo, pero no tienen ni siquiera pavimento, tienen todavía una terracería y es en lo que estamos trabajando también para atenderlas. Entonces, si nos calificamos, pues con ese retraso yo les diría que nos faltan, a lo mejor estamos en un 6, un 5 tal vez, pero se sigue trabajando en ello. En temporada de lluvias, el bache se reproduce 40% más en las calles de la zona columbada. Millones de pesos se van en mezcla para tapar hoyos, como en Tonalá menciona Peña Rubio. Nosotros, entre cada temporal que se nos presenta, se invierten no menos de unos 20 millones de pesos en ese tenor. Guadalajara tiene el 50% de sus calles asfaltadas con daño, según información de Servicios Generales de la Comuna. En números son 4.5 millones de metros cuadrados. El ciudadano, a pie, en bicicleta, auto y camión, exige mejores calles, como en Miravalle, donde los residentes rebautizaron su colonia gracias al bache. Aquí estamos en Miravaches, ¿cómo ven? Así está aquí la colonia, entre más más estamos peor y los ayuntamientos, todo mundo no hace caso aquí. Si ven, mire, mire, no son, baches son cráteres y nadie viene a ayudarnos. Ya muchos papeles hemos metido y nadie viene a ayudarnos. Imágenes Israel Carvajal, edición Rubén Navarro, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Sin duda, aún falta mucho por hacer para tapar los baches. Vámonos a información más amable, los deportes. Como parte de la premiación a los ganadores del circuito Jalisco Infantil Juvenil de Tenis Amateur, los mejores cuatro niños y niñas de este torneo tendrán la oportunidad este verano de mejorar su técnica, informó el director de la Asociación de Tenis de Jalisco, Jorge Orozco. Estamos dando como premio a los campeones de este circuito Jalisco a ocho menores de edad, que son cuatro niños y cuatro niñas, se están yendo una semana con todos los gastos pagados a la Academia de Tenis de Guisar Academy en Tampa. Es una academia con gran prestigio y nosotros como Asociación de Tenis de Jalisco estamos haciendo un esfuerzo encomiable. El circuito Jalisco de Tenis se rescató hace un par de años como una alternativa al torneo que se realiza en el país y es una excelente cantera de nuevos valores para el deporte blanco en el estado, concluyó Orozco. La Universidad de Guadalajara tendrá representantes dentro de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, ya que un par de atletas universitarios forman parte de la delegación mexicana que participará en la justa continental. La esgrimista Lely Hernández, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, buscará poner el nombre de México en lo alto cuando compita en la modalidad de florete. El yudoka Youssef Farah hará su debut en la justa panamericana, para la cual tuvo una intensa preparación con diversas giras durante este año y que culminaron con un campamento en Cuba. A pesar de no ser deportistas formados en la UDG, la Unidad de Alto Rendimiento de la Coordinación de Cultura Física espera que los estudiantes tengan una destacada participación en tierras canadienses. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Soy Carlos Luevanos, que pase usted muy buenas noches, sigue a continuación con Pepe Cárdenas con Información Nacional. Gracias.